Patrullas y ambulancias por toda la zona Y me la paso pensando en los días y las horas ¿Qué hora será en la que me dispares? Yo solo me persino y que Dios me aguarde Pensando en la vida que lloren en sus casas Yo siempre me cuido de toda amenaza ¿Qué pasa mis panas? Yo los veía tan frescos Caminen con cuidado que están en el centro Pura letra dura que destrocen sus talentos Estos plomo y calle ya cambiaron estos tiempos Pienso en estructuras que penetren en sus templos Lo nuestro es irreal y lo suyo puros cuentos A diario me criticas y siempre te preguntas Si ya no trabaja porque es que triunfa Yo cuento los billetes dentro de mi armario Yo soy la oveja negra de todo el vecindario Dura es esta vida pero no todos la cuentan La ropa tumba desde los años noventa La que haya cambiado ya se puso más violenta Pura buena merca que le rompe la cabeza Directo de mi costa esta es la gran manzana Está toda podrida por fumar marihuana Viviendo la vida sin mirar al mañana Metido en el cruce toda la semana Fluyendo como siempre testo festejando No somos como el resto vamos elaborando Nunca me quedo atrás te alcanzo voy volando Sin falsos como muchos vamos progresando El billete generando de mi no nena blando Que en cortos esto rigen ya saben quien trae el mando Los tifos controlando la merca va llegando No le jueguen al vergas que se van pa'l otro mundo Yo lo mío y no me hundo Cada quien sabe su asunto Me he ganado este puesto con honestidad y respeto Dispuesto a lo que venga a recincha yo me fleto Astuto en el movimiento me fichó de ser discreto Me siento muy contento elevado en el efecto No hay que voltear atrás ni buscar ningún pretexto Solo sigo mi trayecto tengo grande pensamiento Pocos son en los que cuento cuando comencé en esto Dura es esta vida pero no todos la cuentan La ropa tumba desde los años 90 La calle ha cambiado ya se puso más violenta Pura buena merca que le rompe la cabeza Directo de mi costa esta es la gran manzana Está toda podrida por fumar marihuana Viviendo la vida sin mirar al mañana Metido en el cruzlet toda la semana Yo soy un fantasma nacido de los 90 Me encanta la calle como manejar las cuentas No me asusta lo que hago sino lo que la gente cuenta Quien come callado se llena la mesa La esquina da pal pan mientras otros aparentan Que hablen lo que quieran sabemos que encargan mierda Lo que tengo me ha costado gracias bendita hierba Vamos aparentando vamos buscando guerra De barras mi palacio mis tenis con poca tierra Si se mancharon de sangre fue culpa de mi cartera Dejo todo en claro no me gustan los problemas Tampoco soy su pendejo cuidadito con el tema Que la costa esta que arde los perros carne desean 314 madafaka la costa ha sido mi escuela Llamado la gran manzana donde muchos locos quedan Real no es una palabra de este lado es un lema Normal Emma Verdad Una palabra lo que cuando ya lo hiciste Una palabra la gran manzana Un problema Mather Una palabra la gran manzana Gracias por ver el video.